¿Dónde mando tengo yo? No nací para servir, en Maquiavelo en mi concepto fijé, todos mis actos justifiqué, si la justicia sangra yo le disparé. Mucha gente me votó, una banca ocupó hoy, de la ignorancia me beneficié, todos mis actos justifiqué, sobre todo sobre sueldo sobre vos. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte para mí. Ni un pecado cometí. La política es así, sobre la Santa Biblia juré, todos mis actos santifiqué, sobre todo sobre el pueblo, sobre Dios. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, bajo un sol feliz. 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 Gracias.